regresamos amigos de hacker tv y bueno sigue la conferencia anual de desarrolladores de la compañía google y hemos visto mucho de lo que está utilizando en software productos y servicios hardware también con los nuevos equipos pixel y bueno ya que estamos hablando de nuevos productos hicimos la prueba del redmi no 7 de la compañía xiaomi un teléfono que promete mucho para hacer de gama baja y créanme nos deja muy buen sabor de boca pero qué le parece si vamos a ver lo que nos preparó karen ortega